Un año fue el tiempo que pobladores mantuvieron tomada la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos. Esto luego de que en el mes de febrero del 2020, los propios habitantes tomaran esta medida bajo el argumento de la existencia de anomalías en la administración. Sí hay malos entendidos, pero la verdad solamente saben los que estaban, los funcionarios o los regidores, esos no saben a fondo. Bueno, pues la gente siempre estaba reclamando que se arreglaran y que entregaran cuentas y de ahí, pues solamente saben. Hoy, luego de 12 meses y 3 semanas, la presidencia se encuentra abierta. Incluso fueron retirados carteles y lonas con leyendas que hacían ver el descontento de los ciudadanos. Incluso los pobladores barrieron las instalaciones. Ya queremos que también que se abra aquí porque no hemos trabajado y pues ya ve que económicamente aquí va uno al día y no anda uno bien. Vamos al día y ya queremos que ya también nos dejen vender aquí. El presunto desvío de recursos fue investigado por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública Estatal, que abrió un expediente bajo el folio SF-SR-DADQ-1625-2019, el cual arrojó resultados favorables para la gestión municipal, confirmaron autoridades de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el cierre de la alcaldía generó problemas en trámites legales para el permiso de uso de suelo, licencias de funcionamiento, aclaración de actas de nacimiento, entre otras. Por ello, una de las primeras acciones de acuerdo a las autoridades municipales y de la Secretaría de Gobernación fue abrir los departamentos de Contraloría, Registro Civil, Tesorería, entre otras áreas administrativas. Casi todo el pueblo. ¿En qué les afectó? ¿En qué trámites? En todo, porque luego se mueren las personas, no pueden ir a hacer papeles, no pueden hacer nada. Tiempo de arreglar los testamentos, documentos que estén mal, y hay que arreglarlos porque dejamos en pleito a la familia. Pobladores de San Nicolás de los Ranchos confían que después de lo ocurrido, todo regrese a la calma. Así que trabajen bien, ya se pongan las pilas y ya que trabajen bien como Dios manda y ya adelante. En tanto, la autoridad municipal informó que se llegó a un acuerdo con los ciudadanos para mejorar las condiciones de los servicios públicos. Por su parte, el gobierno del estado puntualizó que seguirán los procesos en los trabajos que desempeñe el cuerpo de regidores. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.